Hola amigos televidentes de Canal 24, te saluda Rocío Vázquez de tu programa Explorando El Salvador y en este día nos hemos trasladado hasta el oriente del país, acá disfrutando de este paradisíaco lugar como lo es Turicentro Flot de Río. Te invito para que no pierdas de esta gran sintonía pero no también para que solo disfrutes sino también para que vengas y explores este lindo lugar. ¡Vámonos! Quería una canción que fuera la mejor de mi vida Así compuse esta canción que nace del corazón Así compuse esta canción que nace del corazón Mi país, mi país que lindo es un país Están ahí las brazos todas en mi país Cuanto al fin que todos comprendan que mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Sí, 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 sí. Bien, y aquí me encuentro con esas hermosas señoritas. A ver, cuéntanos de dónde nos visitan. ¿De qué lugar vienes? De San Miguel. ¿Y cómo te sentiste estar acá en este lugar? Bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado en este turicentro? Bañar. ¿Cuál piscina te ha gustado más? Las dos. Las dos. La grande y la chiquita. ¿Algún saludo que quieras hacer? A tu mami, a tu papi. Que lo amo a mi mami y a mi papá. ¿A tu papá? Vaya, gracias. No. 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 No, no. Yo creo que aquí hay un chiquito. No. 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 Turicentro Flot de Río es una ruta turística en el oriente de El Salvador Ubicado en Cantón Gualamá, Lotificación La Pista A un kilómetro de la calle principal de Chapetique a San Miguel Que nace del corazón, así compuse esta canción Que nace del corazón, mi país, mi país que nieve su país Están ahí, las frases todas de mi país Cuando al fin todos comprendan que mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Tocaba mi guitarra, se andaba notas sueltas y componía Quería una canción que fuera la mejor de mi vida Así compuse esta canción Bien amigos, nos encontramos acá con uno de los propietarios De los más, el comedor es verdad acá Más famoso, verdad, comedor Michelle A ver cuéntenos el servicio que ustedes tienen Para todos los amigos que vienen acá a turistear, como decimos Bueno, sí, muy buenas a todas las... A la gente que nos va a ver ahorita o nos está viendo Queremos darles un saludo a todos ellos También aquí muy felices con los turistas Que estamos nosotros sirviendo nuestra comida Para dar servicio a ellos Y a la misma también nosotros nos satisfacemos En servir, en dar nuestra calidad de servicio Porque la comida también que vendemos Es un poco más del norte que de acá Y a ver cuéntanos, algunos de los platillos Que tienen ustedes para todos los amigos Que vienen acá a visitarnos Tenemos camarones al ajillo, empanizado Tenemos camarones en salsa del jumbo, del grande También hacemos pinchones de pechuga de pollo Con camarón y vegetal Hacemos pollo con vegetal, rejasada Bisté, albóndiga Pescado, pollo empanizado Pollo asado a la plancha Que todos son diferentes sabores Son aprendidas del norte, no son de acá Y a ver, una invitación para todos los amigos Para que vengan acá a disfrutar del Turicentro Flor del Río Ah, sí, les invito a todos los habitantes del Salvador Que algunos conocen este Turicentro Es muy famoso porque es muy Tiene la estética del Turicentro Es que es muy limpio Tiene sus pasillos especiales Para donde nadie choca de uno al otro Y también las comidas, hay variedades acá Y diversiones Los toboganos están haciendo otro nuevo Así que les invitamos a todos los salvadoreños A disfrutar cualquier día de vacación Y luego un día que vengan ellos especiales con su familia Y sus hijos, sus hijas, sus abuelitos Van a ser bienvenidos Porque han sido bienvenidos los que ya han venido Mi país, mi país, mi país, qué lindo es mi país Están ahí las razas todas en mi país Cuando al fin todos comprendan que mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Es corazón del mundo y por eso canto yo a mi país Ven amigos y nos encontramos acá con otro amigo que anda acá disfrutando de este Turicentro Flor de Río A ver cuéntanos de dónde lo visita Nosotros venimos de Estanzuela y venimos a disfrutar aquí en este hermoso paisaje Que está bien magnífico, este ambiente está perfecto ¿Cómo se siente acá en este Turicentro? Ah pues alegre, contento aquí con mis amigos, nuestros hermanos Que somos de la iglesia de Estanzuela, Tabernáculo, Biblio de Bautista Y nos sentimos muy orgullosos de estar acá A ver cuál es la invitación que le hiciste a todos los amigos Para que vengan a disfrutar de Turicentro Flor del Río Ah que se vengan, que ya dejen el trabajo por ahí, un aguardadito, un momento Para que vengan a votar estrés, un momento Aquí está bonito, está bonito con todo aquí Y nos encontramos con otra hermosa señorita A ver contanos de dónde nos visitas De San Vicente ¿Cómo te sentís de estar acá en este Turicentro? Bien, porque aquí me vengo a descansar ¿Y qué es lo que más te ha gustado? Las piscinas y el tobogán Y a ver, alguna invitación que haces para todos los amigos que vengan acá en Estapacaciones Los invito a que vengan aquí a despabilarse O a no sentirse muy, a sentirse libres Y a mis vicentinos de San Vicente que vengan aquí A disfrutar estas lindas piscinas de Estapartito del Río Y aquí nos encontramos con otro de los amigos turistas A ver cuéntanos cómo es su nombre Mi nombre es René Cuadra Yo vengo de San Miguel aquí Pero yo vivo, resido en Nueva York hace muchos años Y es primera vez que vengo aquí Y el lugar es muy placentero, muy bonito Invito a todos los que vengan de turismo a El Salvador Que vengan a disfrutar de este lugar Es muy cálido, muy rico y las aguas están ricas Así que vengan a disfrutar de este lugar ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de este lugar? Que está muy organizado, está muy bonito Muchos los árboles, la flor y la fauna Parece que se preocupan mucho por eso Y está muy aseado, muy bonito Parece que le están prestando mucha atención al lugar Si vives fuera de El Salvador y estás pensando en viajar al país Cuando estés en el oriente no puedes perderte en visitar este hermoso centro turístico Que en la región se ha convertido muy popular por todos los habitantes de la zona Y está muy bien Así compuse esta canción, que nace del corazón Así compuse esta canción, que nace del corazón Mi país, el país que mire es el país Están ahí, las razas todas en mi país Cuando al fin todos comprendan que mi país Es corazón del mundo y por eso canto en mi país Es corazón del mundo y por eso canto en mi país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Pues invito a todos mis amigos a que vengan aquí a Flor del Río, que es un lugar muy bonito y es muy sano, que se vengan a divertir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, cuéntenos, ¿cuál es su nombre? María Elena Santa María. ¿Y de qué lugar nos visita? De Cesori. Y a ver, cuéntenos, ¿cómo se siente acá en Turicentro Flor del Río? ¡Ay, me siento feliz! Aquí es un lugar bien lindo, mejor que el Chagüite en Cesori. Aquí es lo mejor. Yo le invito a todos los que vengan a bañar, que aquí está bien precioso, precioso. ¿Y qué es lo que más le ha gustado acá en Flor del Río? Todas las piscinas, todo, todo. Está bien bonito la atención, todito, me encanta. Bueno, a ver, es una invitación que le haga a todos los amigos que vienen del extranjero para que vengan acá. Sí, que vengan aquí en Chapeltique, que está bien bonito Flor del Río, que los visiten. Y seguimos explorando acá, Turicentro Flor del Río. Flor del Río. A ver, contanos, ¿cómo es tu nombre? Diego de Manuel Chelaya Ayala. ¿Y tu nombre? Cuánta visolano chica. Y a ver, cuéntanos, ¿de dónde nos visitan ustedes? Desde Estaduela. Y... Máculo Bíblico Bautista. Ah, qué bien. Y cuéntanos, ¿cuántas personas andan ustedes por todos? Como 42. Uh, pero vienen demasiado lejos, ¿verdad? Y a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que más les ha gustado en este turicentro? Bueno, el tobogán. El tobogán. Y ya fueron a las piscinas con olas. Sí, también es bonito. A ver, una invitación que le envíen ustedes a todos los amigos para que vengan a vacacionar este fin de semana acá. Que vengan, que es bonito aquí. Más esta piscina que es bien saludable porque no tiene mucho cloro también. Sí, ¿verdad? Porque estas son piscinas, contamos con dos piscinas de agua natural. Así que pueden venir a disfrutar acá al turicentro Flos de Río. Te esperamos acá en Chapeltique. Y continuamos acá al turicentro Flos de Río. Acá un amigo, ¿verdad? Que está dándose un buen chapuzón. A ver, contanos, ¿cómo te llamás? Este es Milton Soltamaría. ¿De qué lugar no vas a visitar? De Cesori. ¿Y cómo te sentís acá en Flos de Río? Este, me siento alegre y contento de visitar por primera vez el turicentro. ¿Qué es lo que más te ha gustado acá? Las piscinas. ¿Y toboganes y todo eso? Los toboganes, así más o menos. ¿Ya fuiste a la piscina con olas? Ya fuimos, ya. ¿Cómo te sentiste? Feliz. ¿Porque estabas en la playa? Sí. A ver, ¿cuál es la invitación que les mandas a todos los amigos, tanto nacional como internacionales que vienen a pasear, verdad, acá? Que vengan y disfruten acá en Chapeltique, el turicentro Flos de Río. Les hago la cordial invitación a que vengan a visitar el turicentro Flos de Río, ubicado en Chapeltique. Bueno, así tenemos nosotros la invitación de este joven, verdad, que está dándose un buen chapuzón acá en turicentro Flos de Río. Nosotros seguimos explorando más aquí en Chapeltique, en turicentro Flos de Río. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si usted aún no se decide si ir a una piscina o ir a la playa, pues le decimos que acá puede tener las dos cosas en un solo lugar. Turicentro Flos de Río también cuenta con piscina, con olas, así que venga, ¿qué espera usted para venir a disfrutar acá en turicentro Flos de Río en Chapeltique? ¡Suscríbete al canal! Y si usted pensó también que acá solo venía a bañar, pues se equivoca porque acá puede venir a descansar a turicentro Flos de Río. A ver, cuéntenos cuál es su nombre. Mauricio Martínez Álvarez. ¿Y de dónde nos visita? San Miguel. A ver, cuéntenos cómo se siente acá en Flos de Río. Pues mire, yo es la segunda vez que he venido por acá y he visto que está bonito este lugar. Me gusta porque tiene buena piscina para disfrutar todo el día aquí. ¿Vemos que está descansando acá? Sí, hace poco acabamos de llegar por acá. Sí. Unos diez minutos de estar llegando por acá. A ver, una invitación para todos los amigos para que vengan a disfrutar esta hermana santa. Invitamos a todo el pueblo alboreño para que vengan a disfrutar a este lugar que está bellísimo y sin ningún problema porque aquí hay seguridad. No hay ningún problema, pueden venir donde quiera que sea. No hay ningún problema, pueden venir donde quiera que sea. No hay ningún problema, pueden venir donde quiera que sea. No hay ningún problema, pueden venir donde quiera que sea. Y también decirle que acá en Turicentro Flot de Río Contamos con unas amplias y modernas canchas de fútbol También que tanto el sexo femenino como masculino Pueden venir a disfrutar y hacer sus encuentros de fútbol Así que acá estamos en Turicentro Flot de Río En Chapeltique Decirle que no se pierdan de este bonito centro turístico Acá en Chapeltique Es así como nosotros hemos dado cobertura A este gran bonito centro turístico No olvide colocar a Dios en el centro de su corazón Y nos volvemos a ver la próxima semana acá en Explorando El Salvador Un saludo Rocío Vázquez y tras de cámara Francisco Bandique Un saludo Rocío Vázquez y tras de cámara строitura Un saludo no se pierden de este bonito centro turístico A este gran bonito no se pierda la próxima semana acá en Explorando El Salvador Un saludo no se pierda la próxima semana acá en Zoom Un saludo no se pierda la próxima semana a día en el próximo vídeo Gracias.